Hola Graciela. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. ¿De qué vamos hoy? Hoy vamos a hablar de acoso laboral, que es un tema muy candente. Bueno, empiezo a hablar. Sí, vos hola, sí, sí. Bueno, realmente es un tema que está sobre el tapete. Tantos acosos de todo tipo, el laboral es uno más. Y realmente el que sufre de acoso laboral puede tener estrés, baja autoestima, depresión, trastornos de ansiedad. Es realmente un problema grave para el que lo sufre. ¿De qué hablamos cuando hablamos de acoso laboral? ¿Es tipo bullying, acoso que puede ser sexual, acoso psicológico, acoso...? No, acoso psicológico, acoso laboral, acoso que de pronto uno... sería como el bullying en los chicos, se le llama mobbing. Sí. El acoso laboral. Ah, ¿y por qué esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia? Porque vendría a ser un bullying en el trabajo, ¿no? Claro, sería un bullying en el trabajo, no sé por qué. Pero se llama mobbing. Mobbing, sí. Mobbing. Había en la justicia argentina, tiene destinada una oficina para cuando hay mobbing en dependencias del Estado, por ejemplo. O mobbing en dependencias del Estado, que no siempre arroja resultados, ¿no? Demasió importante, pero digamos, existe. ¿En lo que es lo privado? ¿Qué debe hacer una persona? ¿Cómo se identifica? O cómo dice, bueno, si estoy siendo acosada laboralmente, ¿no? Porque uno puede pensar que son producto de... Imaginación, bueno. En realidad, la persona tiene que denunciar en la oficina de recursos humanos, si es que las hay, y también en el sindicato. Digamos, es importante, si estás sindicalizada, poder denunciar esto. Habitualmente la gente tiene miedo de hacerlo, el que sufre realmente mobbing lo que hace es replegarse, tratar de esforzarse por entrar. Vamos a ver cuáles son las características, qué es lo que pasa a la persona que es acosada laboralmente. En general, se la descalifica, no se escuchan sus demandas o sus proyectos, se le da muchísimo trabajo y no se le permite terminar algo para que siempre se sienta como en falta. De pronto, tiene los trabajos como que nadie quiere hacer o para los que la capacitación que tiene no le sirve o no se puede lucir. Es como que le dan trabajos de otra categoría o desaprovechan los valores que esta persona tiene. Pero con una intención, no es que los desaproveche porque no se los vieron, los desaprovechan para... Para desvalorizarla, para mostrar que no sirve. Ahora, el que más debe tratarse es aquel que es acosado o el acosador. ¿Por qué acosa el acosador? Claro, pero el acosador, mientras él sea exitoso, no va a ir a tratarse el acosador. No, está bien, pero digo, ¿cuál es el motivo que se va un acosador a disfrutar con la desvalorización del otro? En realidad, el acosador es alguien que por lo general tiene un puesto de mando para el cual no está del todo calificado. Es alguien que maneja bien las relaciones, que a veces está en el lugar que tiene por acomodo, por sus manipulaciones. Suele ser un manipulador, una persona bastante narcisista, una persona con características psicopáticas que ve en la persona a la que va a acosar alguien que de alguna manera lo puede poner en evidencia, lo podría superar. Entonces, cuando entra esta persona que él siente que podría hacerle sombra y tiene un puesto de poder, trata de descalificarlo. Es inseguridad. Es la inseguridad de alguien que está en un cargo cuando no tiene la solvencia suficiente y además tiene manejos psicopáticos. Tiene lo que nosotros llamamos, nos hace una psicopateada. Esto es bastante... En el lenguaje vulgar se dice, más allá de que pertenezca o no a la esfera psicológica. Bueno, este tipo de personas, cuando entra alguien que ellos perciben que es una amenaza, comienzan con estas actitudes. El tema es que aíslan además a la persona del grupo, del grupo de compañeros. Tratan de que quede solo. Esta persona trata de seducir al resto de los compañeros y por las actividades que le da, lo deja fuera del grupo. Bien. ¿Cómo se enfrenta esto? Vos dijiste, tiene que ir a la Oficina de Recursos Humanos, si es que la hubiera, o qué, hacerlo saber. Hacerlo saber. Pero para esto es fundamental que trate de integrarse con los compañeros. En general, alguien, por eso muchas veces es alguien nuevo, porque alguien que está solo es más factible que le pase esto. Hacer víctima de un acoso. Claro. Alguien que tiene el apoyo del resto. Que sí tiene el apoyo del resto. Y las características del acosado muchas veces son personas más temerosas, que no van a enfrentarse con el acosador y que tienen esta característica de trabajar más solos. Entonces, es fundamental esto, integrarse al grupo, hacer la denuncia y poder enfrentarse, porque el acosador da por sentado de que el otro se la agarró. Sí, la tolera. Grace, te consultan en... www.gracielamoreschi.com.ar Muy bien, señora. Gracias por venir como cada miércoles.